Esta noche Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Ya no tengo ningún aliciente, se acabaron las dichas de ayer Solo debo tomar agua al diente, pa' olvidar a esa ingrata mujer Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Nada importa que sea un bohemio ultimado de un falso querer Solo importa borrar el recuerdo y que nunca ya mía será Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Sirva trago señor cantinero, sirva pronto que quiero olvidar A la ingrata mujer que yo adoro y que nunca ya mía será Gracias.